El color naranja representa transición, el cambio de las estaciones, es un color en el borde entre el calor del verano y el frío del invierno, es cálido, estimula las emociones y es el color del gobernador de Tamaulipas Ejidio Torrecantú. No se trata de una moda, sino de una instrucción y así, con el color naranja, en un pequeño pero significativo elemento, la corbata, el gobernador anunció primero a su gabinete, después rindió protesta y con él todos ahora portan un elemento en su vestir de color naranja. Para el gobernador Ejidio Torres solo representa el color de su equipo, el correcaminos. De acuerdo a expertos en imagen como la escritora Gabriela Vargas, los colores y la combinación entre ellos define rasgos importantes en la gente, como los utilizan o portan. Puede ser un estilo, pero también suele enviar mensajes subliminales, principalmente en la política y los gobiernos. En este sentido, el color naranja está relacionado a ideologías de centro-izquierda. La psicóloga Erika Mazariegos sugiere que quien porta el color naranja en un pequeño elemento de su vestimenta, busca llamar la atención, tener liderazgo o distraer. Aunque también evoca el cambio y tiene que ver con una falta de carisma, aunque esto último habría que analizarlo con profundidad, aclaró la profesionista. El gobernador Ejidio Torres utiliza el color naranja solo en la corbata, pero también los hombres y mujeres que lo rodean portan un elemento de ese color principalmente en el cuello. Otros únicamente imitan el gusto del nuevo gobernante, como lo hicieron en su tiempo con Manuel Cavazos y el sombrero. Toma Jarrington y la camisa azul medio, color utilizado también por Luis Donaldo Colosio. Y Eugenio Hernández quien procuraba el verde. Según algunos artículos relacionados al significado cultural de los colores, el naranja es vibrante. Es una combinación de rojo y amarillo, por lo que comparte algunas características comunes como dos colores. Denota la energía, el calor y el sol, pero el color naranja tiene un poco menos de intensidad agresiva que el rojo, tranquilizado por la alegría del amarillo. Como color cálido, el naranja es un estimulante, estimula las emociones e incluso el apetito. Representa el cambio de las estaciones y en este sentido es un color en el borde entre el calor del verano y el frío del invierno. El naranja es un color también de los cítricos que puede evocar los pensamientos de la buena salud. El naranja es mentalmente estimulante, así como sociable y se utiliza para hacer pensar a la gente. Este color representa la alegría, la juventud, es el color de la carne y el color amistoso del fuego del hogar. Sugiere informalidad en el trato y amistad, pero también puede expresar inestabilidad, disimulo o hipocresía. De acuerdo a datos extraídos del sitio web Wikipedia, el naranja es un color de poca identidad vinculada a un mismo ideal político, ya que el naranja es utilizado por ideologías con un fuerte significado y arraigo en el tiempo como los unionistas de Gran Bretaña, Irlanda y los monárquicos de los Países Bajos. Sin embargo, mayoritariamente en Europa y en otros países occidentales, se representa a los partidos democristianos con este color. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.